Este programa es presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman 305-595-9920 En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí Arrancando esta semana, Yatsun ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches ya, me imagino Muy buenas noches a todos nuestros televidentes Así es, iniciando semana dentro de lo que tiene que ver justamente con el acontecer noticioso Y obviamente el tema de Venezuela sigue dando de qué hablar Durante el fin de semana se crearon una serie de rumores, de comentarios, señalamientos Que todavía siguen circulando Así es, tanto así que hasta algunos presidentes se hicieron eco de ciertas situaciones Es impresionante, Evo Morales, cómo se ha expresado Hablando de una posible intervención a Venezuela y de la democracia ¿Cómo ven la injerencia del ejército cubano en estos países, en Venezuela y en Bolivia? ¿Eso no es invasión? Claro que lo es, pero para ellos no, porque ellos justamente han permitido ese tipo de invasión En nuestros países, en los países latinoamericanos En función de esto, pues el jefe militar de Colombia niega Esto para evitar un poco la situación Niega que haya un plan para atacar a Venezuela Pues recordemos que se ha generado una serie de comentarios Y de señalamientos por parte de funcionarios del gobierno Y también por parte de algunos presidentes Tal como lo señalaba Pernalete En función por lo menos de lo que decía Evo Morales El comandante de las fuerzas militares de Colombia El general Alberto Mejías Negó que estuviera forjando algún tipo de plan para invadir y bombardear a Venezuela Tal y como lo denunció horas antes el fiscal general Tarek William Saab Él señalaba pues que existen tantos problemas en Colombia Que están dedicados y focalizados Y que solamente les interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano Dijo el general Mejías en rueda de prensa Al ser preguntado sobre este tema Porque recordemos que Tarek William Saab Dijo que Colombia planea un bombardeo militar Y una invasión militar a Venezuela Bueno esto viene en concordancia también con el pronunciamiento de Nicolás Maduro Pidiéndole al Papa que por favor intervenga para que Estados Unidos Precisamente no venga Está circulando nuevamente en los medios Lo hubieron que retrotraer así en las redes sociales Y precisamente ahora a lo largo de todos estos días Vemos como precisamente a través de las redes sociales Y en los chats que nos mantienen comunicados Vienen las constantes preguntas Será verdad precisamente lo que está pasando Será verdad lo que está sucediendo La movilización de tanquetas Incluso empezaron a circular lo que llaman acá fake news Sobre movilizaciones de otros países Donde no se corresponde a lo que precisamente está ocurriendo Se hablaba que el Comando Sur estaba de alguna manera detrás de esto En fin, se ha creado una ola, una matriz de opinión Que recordemos que esto es parte de lo que se realiza constantemente Por parte del G2 cubano Ahora lo que nos llama poderosamente la atención Es todo lo que ha generado esto A nivel de los presidentes que están alineados con el chavismo O con la dictadura de Nicolás Maduro Y como el fiscal Y lo digo entre comillas Porque obviamente este fiscal fue nombrado por una asamblea comunista Que no existe Y que obviamente está totalmente deslegitimada Pero es el que funge como fiscal en Venezuela Pues él denunciaba este posible bombardeo Intervención por parte de Colombia El tema fronterizo es muy delicado Entre la frontera colombo-venezolana Tan delicado es que hemos visto también las acciones Que ha tomado el presidente Santos En función de cerrar un poco este libre tránsito Para evitar tanta migración Sin ningún tipo de control Que está existiendo en este momento En la frontera colombo-venezolana Brasil también está preocupado Y está tomando acciones De hecho creará un grupo de trabajo Para gestionar lo que es la masiva llegada De venezolanos a Brasil Específicamente el presidente de Brasil Michael Temer Prometió este lunes Un aumento de recursos Dirigido al estado de Roraima Fronterizo con Venezuela Él hablaba pues de una creación De grupos de trabajo para coordinar Lo que ya se espera Como una masiva llegada A la región Por parte de venezolanos Que simplemente están huyendo A la crisis de Venezuela El presidente Temer Interrumpió sus días de descanso En Río de Janeiro Y visitó Boa Vista Capital del estado Roraima Norte Donde pues se reunió con las autoridades regionales Y municipales para debatir sobre las diferentes medidas En virtud del flujo intenso de venezolanos En la zona Pues este tipo de ciudades que son tan pequeñas Que tienen poblaciones bien delimitadas Se ven colapsadas Cuando vemos este tipo de migraciones Estos flujos tan fuertes Esto afecta Sistema de salud local En este caso Esa escuela Afecta el nivel de trabajo Trabajo Vialidad Es lo que está pasando en Cúcuta Es lo que está pasando En esta población De Boa Vista En Brasil Así es Es lamentable Que tengamos Nosotros Los venezolanos Que generar este tipo De dolores de cabeza Y también agradecemos Desde acá Desde esta tribuna De EBTV Miami El esfuerzo Que están realizando Las naciones hermanas Que están recibiendo A nuestros venezolanos Que están tratando De alcanzar Otro nivel De vida Justo En países donde En estos momentos Están encontrando La oportunidad De alcanzar Precisamente Esa tranquilidad Acá en los Estados Unidos También Ha sido noticia Lo que ha sido Lo que destaca Precisamente El reciente informe De la Comisión Internacional De Derechos Humanos Esto Sin duda Que es Bastante Notorio Puesto que Nuevamente Se actualiza Este resumen Donde De manera Categorizada Se señala Cuáles son Los ataques En estos momentos Hacia la población Venezolana Hacia la asociación civil Estamos hablando No solamente De manifestantes Estamos hablando También Hacia los medios De prensa Y hacia los operadores De los medios Informativos Precisamente Para esta información ¿Hay alguna Declaración? En este caso No se trata Más adelante Tenemos la del señor Trump Pero justamente Lo que tú estabas diciendo Hemos visto Como las diferentes Instituciones O sea Se han Hecho eco De esta situación Socioeconómica De esta crisis Que existe En nuestro país Y que se sigue Visibilizando En el mundo Hablábamos justamente De Trump Trump sigue Generando polémica Ahora habla de este Audaz plan de inversión En infraestructura Que obviamente La mayoría De los norteamericanos Estarán de acuerdo Con mejorar La infraestructura Sin embargo Hay ciertos detractores En dos cosas Número uno Recordemos que ahorita Viene una reforma Tributaria importante Con una reducción De impuestos En cuanto a las corporaciones Empresas También importante Es decir Un caudal de dinero Que no va a entrar Y hablan justamente De este presupuesto Que se aprobó En donde habrá Mayor inversión A nivel militar Y dicen De donde se va a sacar Tantos millones Para lo que se quiere En este momento Para los Estados Unidos Así es Precisamente La voz de América Ha recogido parte De la declaración Del presidente Donald Trump Algo que se corresponde A su discurso Durante el estado De la unión Donde precisamente Acotó La necesidad De rescatar La producción Desde el punto de vista De infraestructura Acá en Estados Unidos Veamos a continuación Se trata De parte De la estructura La estructura De En este caso Forma parte Del cumplimiento De su campaña Política Esperemos ahora Como se lleva a cabo Este desarrollo De infraestructura Tal como lo prometió Y tal como Se comprometió El presidente De los Estados Unidos Hace tan solo Semanas En el discurso Del estado de la unión Así es Y quizás Un país como los Estados Unidos Necesita tener un desarrollo Y una fortaleza A nivel de estructura Sin embargo El tema del presupuesto Vamos a ver Cómo los van a manejar Tiempo a hacer pausa Al regreso Tendremos justamente Tema para conversar Con ustedes Hablaremos sobre El tema de los asilos Políticos Acá en los Estados Unidos Cómo se está viendo El tema de la migración A nivel del mundo En fin Y también estaremos Hablando justamente hoy De nuestro segmento De inmigración Así que estén bien atentos Ya venimos con más Ya venimos Les estamos presentando Digo Gracias por ver el video